Tu nombre es mi dulce castigo, mi sangre, mi droga, rubí, mi parte de vos, mi destino, tu nombre me sabe a jazmín, tu nombre no tiene palabras, si está escrito en mi corazón y de pronto sale de cualquier lugar, no sabe más que hacerme sentir mal, tu nombre tan inoportuno no sabe llamar. Y es así que trato de contarte todo esto que siento, es así que estoy adormecido en el mar de ilusión, es así que todo vale todo y todo se termina, todo se termina, todo menos vos. Tu nombre me tiene perdido, vagando en el mar de ilusión, yo nunca me doy por vencido, yo nunca me rindo, al menos por hoy. Y es así que trato de contarte todo esto que siento, es así que estoy adormecido en el mar de ilusión, es así que todo vale todo y todo se termina, todo se termina, todo menos vos. Es así que todo vale todo y todo se termina, todo menos vos. Es así que trato de encontrarte por nuevos caminos, es así que trato de encontrarte por nuevos caminos, es así que en tu nombre hago rimas para ser feliz, es así que todo vale todo y todo se termina, todo se termina, todo menos vos. ¡Coti! ¡Qué lujo! ¡Qué lujo extraordinario de tenerlo acá! ¡Gracias chicos! Por suerte todo no se termina, el programa todavía no se termina y Coti va a seguir con nosotros. ¡Qué es la magia! ¡Espectacular! Quiero decir una infidencia, Coti, fan del mate de Rusito, fan, fan. La gente viste que es envidiosa, ya me puse la cinta por las dudas. Más allá de que Coti va a seguir con el programa, vamos a recordar también la fecha de presentación que vas a estar aquí en Uruguay. 5 de junio en la Sala Citarrosa. Linda sala, además. Las entradas ya están a la venta en Antel, en Ticantel. 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 Así que en junio a no dejarse estar, ¿no? Porque el 5 de junio en la hermosa Sala Citarrosa se va a presentar entonces este maravilloso artista con temas como el que acabamos de escuchar ahora y otros tantos hits que tiene al cabo de esta carrera maravillosa. Muchas gracias. Todo muy lindo hasta acá. Todo muy lindo. Pero después, ella, que la ves así, con ese semblante angelical que tiene, en fin, tiene dos caras. Tengo más de dos caras. Este es el aparato que tenemos acá atrás. Así que en un ratito nada más vamos a jugar. ¿Y el que gana? ¿Qué ocurre? Si gano yo, ¿qué pasó? Es una guerra, se podría decir. Ah, ok. Así que... Bueno, aparte, nosotros igual lo queremos destacar y tributar un reconocimiento. Totalmente. Ayer estábamos diciendo del video, ¿se acuerdan? Que estábamos diciéndoles a todos ustedes, bueno, que si les gusta... No, no es eso. No es eso. Eso, eso, eso. Un videíto, un saludo que tengo que dar. Que... No, no lo sabíamos en realidad. Llegó ahora. Sí. Pero es una sorpresita para ti. Un saludo para vos. Mira, mira, este saludo. Hola, Coti. Bueno, ya sé que andás por acá. Quería aprovechar este video para mandarte un saludo grande. Desearte muchos éxitos. Y bueno, espero que salga todo bien. Y aprovechar para, bueno, para pedir el video que hicimos, aquel videoclip que hicimos allá en Madrid, con nuestro amigo Maxi. Te mando un abrazo grande, cuídate. Qué lindo. Qué grande. Qué grande. Te cumplió 40 años hace poco, Diego. Sí, sí, lo sé, lo sé. Un maestro. Un maestro. Sí, una amistad de hace muchos años. Che, pará, que voy a sacar esto. No, sacálo. Sí, sí. Una amistad de hace... Ah, ok. Yo te lo tengo. Bien, bien, bien. Perfecto. Te molesta o te lo sacas. Quítalo, quítalo. Producción. Ahí está. Los sonistas que están morfando. La amistad muy linda con Dieguito. Diego, querido. Estranquero mucho. Lindos momentos pasamos en Madrid. Éramos vecinos y hicimos un video alucinante con Maxi Rodríguez también. Maxi Rodríguez. Gran amigo, gran amigo. Hubo por acá también jugando en Peñarol. Claro. Mirá, mirá. Ahí tenemos. ¿Esto es el video? Este es el video. Ahí está, mirá. Mirá. Ah, no, bueno, al principio... A ver. Ya pasó, creo, la parte de ahí. Ah, eh. Vamos a rebobinar. ¿Perdad? ¿Sos futbolero? Ahí está, ahí está, ahí está. Mirá. Ahí está vos. En la época estaba en el Atlético, ¿no? En el Atlético de Madrid, claro. ¿Sos futbolero vos? Sí, sí, me gusta el fútbol, sí. Bien. Sí, me gusta. Dejé de jugar porque me lesioné una rodilla. La clásica. La clásica de todos. Muy bien. Sí, tuve que suspender una gira en un momento para operarme, sí, sí. Así que dije, no, el fútbol ya... Como aficionado, nada más. Como aficionado. No, me gusta verlo, me gusta verlo mucho. Y está bueno porque viste que hay canciones que las hinchadas de fútbol se encargan de inmortalizarlas también. Me ha pasado con varias, sí. Te ha pasado. Y eso para un artista es capaz que el sumum de la popularidad, cuando una hinchada de fútbol toma una canción, bueno, la modifica, la transforma, eso debe estar también bueno. Sí, está bueno porque son melodías que ya se van instalando y que están ahí como en el sentir popular y que... Mucha gente de la que canta en la hinchada por ahí no sabe ni qué canción es, pero ya es como una melodía que se transforma en popular, ¿no? Está bueno. Hay mucha gente, perdón, hay mucha gente que te quiere en este país. Hay una banda muy reconocida que se llama La Santa, no sé, la canción. Ah, sí, sí. Tremenda banda, tremenda banda. Sí, tremenda banda, claro. Bueno, que estuvimos hablando también y que capaz que hay una chance de tocar contigo. Vamos a organizar algo por la tremenda banda uruguaya que está creciendo. Sí, sí, sí. Y hicieron llegar tus saludos y el abrazo piante para ti. Muchas gracias. Un beso a La Santa. Un beso a La Santa. Una mala noticia, no fue de casualidad. Yo quería que los pasara, y tú y tú lo dejaste pasar. No quiero que me perdones y no me pidas perdón. No me niegues que me buscaste. Nada, nada de esto. Nada de esto fue un error. Nada fue un error. Nada de esto fue un error. Nada fue un error. Y te digo. Sí. Los errores no se eligen para bien o para mal. No fallé cuando viniste y tú y tú no quisiste fallar. Aprendí la diferencia entre el juego y el azar. ¿Quién te mira y quién se entrega? Nada, nada de esto. Nada de esto fue un error. Gracias. Oh, oh, oh. Nada fue un error. Nada de esto fue un error. Oh, oh, oh. Nada fue un error. Nada de esto fue un error. ¡Gracias! ¡Genial! ¡Gracias!